Bueno, viendo del éxito que está teniendo y de lo mucho que nos ha encantado Resident Evil 4 Remake, era de esperar que tarde o temprano pensásemos si vamos a recibir nuevo contenido en el futuro para ampliarnos las horas de juego y quién sabe si aprender cosas completamente nuevas que se han quedado por jugar. Por ello tengo para ti buenas noticias, ya que efectivamente sí que vamos a tener varios DLCs en el futuro, pero antes tenemos muchas cosas por comentar, comenzando por un... ¡Jugadores! Bienvenidos al show de videojuegos, soy Rai Snake Eyes y no, 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 no te preocupes que este desgraciado ya lo quemo yo. Yeah, y luego hay quienes dicen que no nos preocupamos por los nuestros. Vale, aunque apenas hace unos días hemos tenido el lanzamiento final del prometedor Resident Evil 4 Remake, no significa que no supiéramos de alguno de sus planes porque ya se habían adelantado. Pero realmente llegados aquí tiene mucho más sentido luego de haberlo completado. Bien, para empezar, antes del lanzamiento incluso tuvimos una pequeña polémica cuando conocimos los primeros vídeos in-game a partir del capítulo número 5, cuando Leon lograba rescatar a Ashley durante la sección de la iglesia ya que se jugaba completamente de noche bajo una intensa lluvia que realmente formaba parte del juego original. Entonces, nada más verlo, mucha gente en las redes sociales lo manifestó negativamente en que no les había gustado ese efecto de la lluvia, posiblemente porque era muy densa y dificultaba un montón a la hora de jugar, además de que no quedaba estéticamente agradable para unos cuantos. Por eso se estuvo comentando tanto esta postura que llegó incluso a los oídos de los desarrolladores en que no era agradable para la gran mayoría, lo que no tardarían en confirmar que se estarían poniendo manos a la obra en trabajarlo para así arreglarlo. Una cuestión que sin ser tan estrepitoso como sí que sucedió con la remasterización de la trilogía de GTA, pues sí, quizá este podría ser algo mejorable. Por lo tanto, ten en cuenta que como sucedió no muy lejos de su lanzamiento, era prácticamente imposible incluirlo en el juego final. Pero esto no quita que de inmediato se pusieron a trabajar con ello para dar una solución y al menos en las primeras actualizaciones que ya estuvieron disponibles en el juego, se ha podido apreciar un poco este cambio sin ser tan marcada como antes. De hecho, yo creo que ahora mismo el título estaría bastante bien porque sí que se ha notado a la perfección el efecto de la lluvia sin ser apabullante y ni mucho menos afear la escena del juego. Por lo que ten en cuenta que deberías tener el juego actualizado para que puedas notar estos cambios, además de ser un punto a su favor para Capcom. Ya que han demostrado que han podido arreglarlo muy rápido y con grandes resultados porque el juego actualmente se ha sentido muy bien. De hecho, ya que nos ponemos a hablar de actualizaciones y arreglos, parece que los usuarios de PlayStation 5 tuvieron ciertos problemas donde los jugadores experimentaban como unas luces estaban parpadeando y molestando en la parte inferior de sus pantallas. Por ello, desde Capcom han comentado que también están trabajando en una nueva actualización para arreglarlo y que si de momento sigues presentando estos problemas como una solución temporal, sí que se puede solucionar. Por lo menos intentas guardar la partida reiniciando el videojuego y desactivando las funciones de profundidad de campo como el activar el efecto de motion blur, el cual se trataría de un desenfoque de movimiento para que así puedas mejorar la escena. Además, me gustaría añadir que mucha gente me escribió preguntando por otro problema con el audio del juego ya que, como sabéis, cuando Hannigan o alguien te llame al teléfono como las alucinaciones de Sadler estas se solían escuchar a través de los altavoces de tu mando del DualSense y hubo mucha gente que no lo podía oír del todo por ningún lado. Por eso, lo mejor para solucionarlo sería el habilitar la salida de estas conversaciones a través de los altavoces de tu televisor o el monitor para que puedas escucharlo a partir de ahora. Bien, entonces yendo al plato fuerte del día de hoy sobre el contenido post-lanzamiento hemos visto que al acabar el videojuego no hemos encontrado los modos extras que sí que venían en el juego original. Pero aún así no te preocupes porque también tenemos una solución básicamente porque Capcom ya ha confirmado que el primero de ellos como es el modo mercenario saldría el próximo 7 de abril, siendo de un complemento que será gratis para todos los jugadores que dispongan de este videojuego de Resident Evil 4 Remake. Además, no tienes por qué preocuparte si es que has comprado el juego dentro de un tiempo porque siempre vendría incluido mediante una actualización. Así que como mínimo deberías asegurarte de estar en la última versión para que puedas disfrutarlo cuando quieras. Por un lado, sí que he visto como muchos jugadores habían quejado de esto pero realmente es algo positivo porque se desobra que el modo mercenario se le ha atragantado a muchos usuarios y lo han pasado realmente mal por aquello de derribar a unos cuantos enemigos dentro de un tiempo. Por eso las buenas noticias es que al saber que vienes separado del juego principal no estarías obligado a completarlo para conseguir sus trofeos si es que quieres obtener el platino del juego. Por lo menos en el caso de que este modo mercenario sí que mantenga unos trofeos aunque seguramente acabe siendo así porque siempre los subo. Pero por el momento no se sabe mucho más sobre esto aunque sí que hemos recibido su primera imagen oficial. Frente a ello recordemos que en este modo podríamos manejar a diferentes personajes como pueda ser Ada Wong, Hank, Albert Wesker o Jack Krauser aunque nos encantaría también poder manejar a Luis Sera después de toda la importancia que obtuvo en el remake. Además ten en cuenta que en el juego encontrábamos por ejemplo las gafas de Wesker como cosmético incluso también el casco de Hank. Lo que avalaría que en parte en esta ocasión pudiésemos manejarlos una vez más como ocurrió en la versión del 2005. Aunque luego también sería curioso el comentar que en la demostración de Chainsaw se activaba una dificultad muy complicada denominada como Mad Chainsaw desvelando en ella una versión mucho más fuerte y potenciada del Doctor Salvador que si te pones a pensarlo esto también podría suceder en el modo mercenarios original. Encontrándonos con un Doctor Salvador mucho más grande de lo normal así que es posible que este poderoso enemigo nos lo vayamos a encontrar una vez más en las fases del nuevo mercenarios. Un modo que como sabéis deberíamos derribar una buena cantidad de enemigos dentro de un tiempo aunque si lograbas hacer ejecuciones podíamos ganar unos segundos extra. Además de también encontrarnos con unos objetos para potenciar la puntuación si derribabas a enemigos en cadena mientras que teníamos otros que aumentaban el tiempo si es que los recogías para aumentar la duración de la fase. Facilitándote así el trabajo para que pudieras hacerte con el rango más alto. De hecho ahora que lo pensamos tal y como había sucedido con el modo mercenarios de Billets también podrían incluir alguna que otra sorpresa por haber completado todas las fases con el rango más alto obteniendo así un arma secreta como perfectamente podría ser la PRL 412 que por ejemplo esta última no la hemos visto en el juego principal cuando originalmente la conseguías al completarla en el modo más difícil como es el profesional. Mientras que aquí en el remake sí que nos han recompensado con el cañón de mano. Así que podemos decir que más o menos se han invertido los papeles con grandes posibilidades de verla tras haberlo completado en el modo mercenarios. Lo que te recomiendo el que te molestes en probarlo para así exprimir mucho más el juego y hacerte con un arma capaz de acabar con cualquier cosa de tan solo un disparo. Bueno entonces llegando a la parte más importante es que efectivamente a pesar de disfrutar de la historia de Leon en Resident Evil 4 Remake nos hemos quedado pendientes del camino de Ada ya que si bien tuvo un papel clave en la historia se puede prever que conoceremos más de sus planes con un nuevo DLC de acompañamiento. Por ello Capcom al día de hoy no lo ha confirmado pero por ejemplo el insider Dash Golem sí que ha dicho que están trabajando con él y tarde o temprano lo tendríamos. De hecho ya sabéis que esto por ejemplo no estuvo en la primera versión de Gamecube pero sí en las posteriores tratándose de uno de los modos más importantes del juego conocido como Separate Ways donde se estaba mostrando el recorrido de Ada durante el videojuego desde su propia perspectiva intentándose hacer con una muestra de las plagas dominantes para su jefe Albert Wesker. Por ejemplo Dash Golem dijo que esto podría estar para finales del año lo que sería perfecto porque no tendríamos que esperar mucho tiempo pero lamentablemente hay bastantes papeletas en que esto sea un contenido de pago cuando originalmente venía incluido al terminar el juego completamente gratis. Sin embargo aún así puede que este modo sea más ambicioso que el anterior por haberse reinventado incluyendo nuevas fases o momentos para darnos entre comillas un modo de cobrarlo aunque ya de por sí el original era bastante largo como también interesante. Sin embargo si has atendido a Resident Evil 4 Remake ha dado bastantes pistas sobre que esto tarde o temprano iba a suceder empezando por el final del juego. Cuando precisamente Idagon se había quedado con las plagas luego de haber derrotado a Sadler citando el mismo título del DLC porque efectivamente ambos tuvieron caminos separados pero que a su vez estuvieron siempre vigilándose muy de cerca. Además me ha parecido muy interesante en el hecho de que algunos escenarios o enemigos que no aparecieron en el remake pudiésemos encontrarlos ahora en la fase de Ada porque como sabéis en Separed Ways solo estaríamos jugando con Ada Wong y aunque anteriormente estuviese la mayor parte del tiempo manteniendo una postura bastante fría aquí al menos estuvimos en constante comunicación con Leon lo que sugiere que durante estas llamadas es posible que justo puedan ser varios momentos jugables con Ada. Aunque por un lado como habíamos comentado también hemos encontrado algunos contenidos que han quedado eliminados y que muchos de nosotros los hemos echado de menos porque se trataron de momentos emblemáticos en la obra original. Ya que para empezar el jefe U3 es posiblemente lo que más se ha estado mencionando hasta en el punto de ser un jefe que a nadie le importaba pero ahora misteriosamente parece que a todo el mundo le ha interesado. Entonces sí que es cierto que personalmente fue para mí uno de los mejores y el que más me dolió por no haberlo encontrado en el remake ya que no dejó de ser una fase que mantenía mucha tensión además de portar un diseño aterrador donde tenías que estar evitándolo tras unas celdas que luego de pulsar unos botones intentabas tirarlo por un abismo para librarte de él. Pero todo indicaba que esta criatura del U3 lograba escapar de esta trampa hasta que finalmente teníamos un segundo combate muy interesante en las minas mientras como podías evitaba sus cuchillas que estaban saliendo desde la tierra. Entonces es muy posible que este jefe tengas que combatirlo ahora con Ada que estaría genial porque implicaría que no lo hemos perdido del todo. Aunque realmente no te voy a engañar en que hubiese estado mejor como parte jugable para Leon. Sin embargo no olvidemos que durante la historia del remake Ramón Salazar tuvo dos secuates conocidos como verdugos y aunque sí que luchamos contra uno de ellos durante el laboratorio subterráneo pues sobre el otro no supimos nada de él cuando en el original sirvió para que Ramón se fusionaran con él dando como fruto esta nueva criatura con la que lucharíamos más adelante. Entonces esto fue bastante curioso porque en el juego sí que se ha mencionado a un U3 pero no como la criatura o jefe que conocimos en el original sino refiriéndose a uno de los subordinados de Ramón que además es una mujer conocida como Pesanta. Aunque no sabemos si realmente se trata de la que hemos derrotado en el juego. Por eso viendo como en el remake no supimos más de este verdugo es muy probable que Ada haya sido quien lo haya derrotado y quién sabe si transformándose como la criatura que hemos conocido como el U3 es lo que sería un punto a favor en quererlo probar. Además aparte de ello no olvidemos que tampoco estuvo incluida la icónica escena de los láseres donde Leon tuvo que esquivarlo a pesar de que no tenía mucho sentido pero que no dejó de ser muy entretenida. Por eso viendo como Ada es muy ágil no descartemos que ella sea quien haya tenido que superarlo en la nueva versión. De hecho una vez más se ve de lejos que cuando ayudó a Leon en recuperar el cuerpo de Ashley ella tuvo que lidiar una vez más contra Sadler en su forma humana teniendo otro enfrentamiento épico muy especial como también el enfrentarse a Jack Krauser. Además fíjate que curioso porque en la raíz de la carpeta del juego se ha encontrado una carpeta conocida como An Order Order lo que quedaría más que claro que ya estaba planeado desde hace un tiempo y además dejándonos evidente que llegaría casi seguro porque este fue justamente el título del tema principal del modo de juego de Separate Ways así que es posible que pueda tener este nombre como el complemento final. Por último ten presente que el juego tarde o temprano recibiría un soporte para las gafas de realidad virtual de PlayStation VR 2 en PlayStation 5 y además durante el juego nos dejaron con una pequeña pista cuando por ejemplo Leon tuvo que luchar contra el garrador teniendo previamente un ligero momento visto desde una perspectiva en la primera persona más o menos como podía verse cuando recibamos la actualización así que ten en cuenta que ya se encuentran trabajando con él y quedando confirmado por la propia Capcom a través de Twitter pero lamentablemente al día de hoy se desconoce cuándo podía estar listo aunque podemos suponer que posiblemente se trate del complemento que más tarde de todos. Y bien, esto es todo lo que debes tener en cuenta si que piensa que este Resident Evil 4 Remake tiene mucho más para ofrecerte y a su vez no olvides que también recibimos un modo conocido como Asain Meneida que sería posiblemente el menor de todos porque ni siquiera fue canónico y solo en él tenías que encontrar unas muestras de las plagas para luego entregárselas a Wesker en varios escenarios. Ok amigos, esto es todo lo que debéis saber y es ahora cuando me encantaría conocer cuáles han sido vuestros deseos. Nos vemos muy pronto con más contenido ¡Y chao!